...paso a la presentación del Grupo de Interacción Sostenible de los Materiales de Construcción con el Medio Ambiente, que es coordinado por Marta Castellote, que por dificultades de agenda no ha podido estar, pero lo van a presentar Isabel Martínez y Román de Supa, que son investigadores de este grupo. Pues Isabel, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Ángel, por la presentación. Tú lo haces mejor que yo, así que no se lo anotaré para futuras presentaciones. Bueno, gracias a todos. Como Ángel le ha dicho, yo pertenezco al Grupo de Interacción Sostenible de los Materiales de Construcción con el Medio Ambiente. Este es un grupo de investigación que se engloba dentro del Departamento de Seguridad y Durabilidad de Estructuras. Como veis, ahora ya pasamos a presentaciones de departamentos y hemos dejado atrás las presentaciones de las unidades técnicas. Bueno, mi grupo es un grupo joven, aquí nos tenéis, y fundamentalmente femenino, lo siento. Tenemos ahora nuestro guardaespaldas, Román, pero somos los que veis aquí. Es un grupo pequeño y ya te digo, como os digo, es un grupo joven, dinámico. Somos solamente siete integrantes, Román, Eva, Sara, María y María, y luego yo y Marta Castellote, que es la investigadora principal del grupo. Bueno, como os comentaba, es un grupo joven, dinámico y sobre todo muy entusiasta. Tenemos, creo que, bastante buena relación entre todos nosotros, trabajamos muy juntos, muy en colaboración directa y, bueno, aparte somos muy multidisciplinares. Tenemos doctores en ciencias químicas, que somos Marta Castellote y yo, un doctor en ingeniería mecánico, que es el doctor Nesupa, Ramón y Cajal, que se incorporó con nosotros hace ya cuatro años y con el cual hemos tenido un aporte fundamental al grupo de unas componentes que hasta entonces nunca había habido, no en nuestro grupo, sino en todo el instituto, yo creo, que podemos decir. Tenemos también un licenciado en ciencias medioambientales, que es Eva, Eva Jiménez Relinque, un ingeniero técnico industrial, un arquitecto, que es Sara, que la tenéis ahí, y un técnico en análisis y control, que es María. Bueno, pues todos nosotros integramos el ISMA y estamos muy orgullosos de ello. Creo que nos lo hemos trabajado todos nosotros solitos y estamos encantados de poderlo presentar aquí ahora. ¿Cuál es el objetivo fundamental del ISMA? Bueno, el objetivo fundamental del ISMA, y así se refleja en la web del instituto, es la excelencia en la generación del conocimiento y tecnología que permita poner en positivo o minimizar los impactos negativos de la construcción, no solo en cada etapa del ciclo de vida, sino también sobre el medioambiente y las personas, integrando los logros alcanzados en el ámbito global de la evaluación y criterios de aceptación de la gestión de estructuras. Esto es un objetivo muy bonito, está muy bien redactado, pero voy a entrar un poquito más en detalle en qué es lo que hacemos y cómo lo queremos conseguir. Bueno, nosotros trabajamos no solamente con investigación fundamental, que consideramos que también en muchos aspectos se desarrollan dentro del grupo, sino también en investigación aplicada. Y cabe señalar que trabajamos fundamentalmente en tres líneas de actuación que más adelante os voy a exponer. Todas las líneas de actuación integran los pilares fundamentales sobre los que se asienta el concepto de sostenibilidad, que es un concepto, como todos sabéis, súper de moda, muy a la orden del día en cualquier línea de investigación que hoy en día se desarrolla. Bueno, desarrollamos elementos para la elaboración e innovación y la mejora de tecnologías. Nos basamos fundamentalmente en criterios prestacionales y, bueno, dado el carácter multidisciplinar del grupo, como os he comentado antes, el trabajo normalmente se aborda desde diferentes escalas y desde distintos campos de especialización, iniciando con ideas innovadoras y hasta desarrollos y pasando desde nanotecnología hasta prototipos o normativa. Bueno, en general, es un grupo que realiza actividades bastante amplias en distintos ámbitos del conocimiento. ¿Cuáles son las tres líneas de actuación que antes os comentaba? Bueno, por un lado, trabajamos con nuevos materiales de construcción. Se realiza dentro del grupo diseño, desarrollo, funcionalización y evaluación de la durabilidad. También una segunda pata muy importante dentro de las líneas de actuación del grupo es el impacto ambiental. Dentro de esta línea trabajamos con prolongación de la vida útil de estructuras, gestión de residuos y descontaminación. Y, además, también tenemos una tercera línea de mejora de la calidad de vida, fundamentalmente basada en dos conceptos, que son la calidad de ambiente interior y la fotocatálisis heterogénea en construcción. Voy a pasar ahora a hablar un poquito más en detalle de qué trabajos realizamos dentro de estas tres líneas, pero, como dije ya al inicio de estas jornadas, dado que me tocó a mí presentarlas, vamos a tratar de dar una visión muy divulgativa. No vamos a entrar en aspectos muy técnicos ni muy en detalle, sino simplemente que cualquiera que pueda llegar a ver esta presentación pueda entender en qué trabajamos y nos pueda llamar si en algún momento necesita algo en particular, aunque, por supuesto, no sea experto en la materia. Bueno, dentro de la primera línea que os comentaba, la de nuevos materiales de construcción, diseño, desarrollo, funcionalización y evaluación de la durabilidad, trabajamos en distintas sublíneas. Una línea muy importante y muy novedosa, pionera en este instituto, sí, en este instituto y de manera… Bueno, de hecho, se leyó una tesis doctoral hace un par de años sobre esta materia y creo que no se ha desarrollado y tardará hasta el momento ninguna más en el instituto. Es sobre el desarrollo de nuevos materiales fotocatalíticos. Se han realizado síntesis de nuevos catalizadores modificados a partir de dióxidos de titanio y, bueno, es una línea pionera y que está ahora en progreso. Además, también realizamos trabajos sobre simulación acelerada de degradación en materiales de construcción. Aplicamos técnicas avanzadas al estudio de materiales de construcción, como podrían ser técnicas de difracción de neutrones o radiación sincrotron, que se han estudiado para ver el efecto de la carbonatación del hormigón, del fuego, de la elixiviación acelerada y posterior cuantificación de sus fases a través de tratamientos de refinamiento RITBEL. Además, también se han aplicado otras técnicas avanzadas, como la nuclear reacción análisis, para estudio de fases tratadas, y también nuevos métodos de caracterización desconocidos por muchos de nosotros. Desde luego, tengo que reconocer que para mí eran completamente desconocidos antes de la incorporación del doctor Neshupa al grupo, que se basan en técnicas de ultraalto vacío utilizando la base de la tribología. Son técnicas de análisis de contenido en gases, materiales a escala microscópica, y técnicas de espectroxopía de tribu emisión nitro y voluminescencia, entre otras. El doctor Neshupa, luego, más adelante, que también me ha terminado, os podrá contar un poquito más de cómo hemos aplicado estas técnicas a algunos de los proyectos de investigación que en este momento estamos desarrollando. Bueno, dentro de la segunda línea, que os comentaba, de impacto ambiental, prolongación de la vida útil de estructuras y gestión de residuos y de descontaminación, bueno... ...requerimientos bastante específicos, ¿vale? Además, también utilizamos técnicas avanzadas de reparación de estructuras dañadas por corrosión de armaduras, como pueden ser extracción de electroquímica, cloro, recalinización, o, bueno, otro tipo de técnicas de ese tipo de reparación que pueden ser útiles, ¿no? Aquí tienes algunos ejemplos de alguna aplicación. Como os comentaba, tenemos investigación básica, investigación aplicada, realizamos ensayos en laboratorio, pero también tenemos muchos contratos con empresas que nos llevan a aplicar nuestros desarrollos a distintas estructuras y con distintas empresas. ...hablar también de, bueno, tradicionalmente en la casa y fundamentalmente la doctora Castillote ha trabajado con caracterización de transporte de iones a través del hormigón, desarrollo de nuevos métodos... ...por materiales pesados y diseños de materiales de construcción, esta es una línea más novedosa, a partir de residuos, como sedimentos tragados... ...entrando en la parte de calidad de vida interior, bueno, supongo aquí en esta casa, la calidad de vida interior yo creo que es algo que se trata de distintas maneras, ¿no? Y hay distintos grupos que han trabajado también en ello. Todos sabéis que es un problema que se ha visto agravado en los edificios existentes, en los edificios más bien de nueva construcción, perdón, no existentes, diseñados para ser más herméticos. El tema de un menor reciclado del aire, aunque es muy beneficioso para la eficiencia energética, y tenemos muchos expertos en la casa en relación a este tema, pues, bueno, se ha visto, esto se ha demostrado, que, bueno, pues, el hecho de hacer un edificio más hermético hace que se presente un cierto riesgo en cuanto a presencia de contaminantes medioambientales. Es difícil valorar estos riesgos para la salud, pero, bueno, es evidente que es un tema que hay que controlar y que hay que tratar de reducir, ¿no? En el ISMA se realizan trabajos de investigación para conocer este problema en ciertos espacios cerrados y se realizan inspecciones en edificios afectados por este tipo de problemática, a través de contratos y convenios de investigación. Simplemente para que lo sepáis, porque creo que igual es una faceta de nuestro grupo que no está demasiado aclarada. Además, dentro de esta misma línea de mejora de la calidad de vida, tenemos otra línea. Como os comentaba al principio, es una línea que se desarrolló de manera pionera en este grupo, dentro de este instituto, y en parte dentro de la aplicación en materiales de construcción, creo que la doctora Castilletti ha sido pionera en su aplicación a nivel general. Pues, bueno, la aplicación de fotocatalisis heterogénea es una tecnología que se aplica a construcción desde hace relativamente poco tiempo y es una tecnología basada en la utilización de un material simoconductor como catalizador que se activa por luz, ya sea luz ultravioleta o luz visible, dependiendo del bandgap de cada catalizador. De esta manera, el catalizador lo que hace es activar reacciones redox que pueden llevar a la degradación de distintos compuestos que normalmente suelen ser contaminantes del medio ambiente. ¿Cómo se aplica esta tecnología en construcción? Bueno, pues lo que se hace es funcionalizar superficies que tenemos en nuestra vida cotidiana, en gran extensión ya pueden ser pavimentos en las calles, fachadas, cubiertas, incluso, bueno, también pavimentos interiores en algunos casos, dependiendo de la aplicación. Y en estos sistemas lo que se hace es funcionalizarla con unos fotocatalizadores que activan este tipo de reacciones. Se trata de una fotocatálisis heterógena dado que siempre es una reacción en dos fases, ya que el catalizador está soportado sobre un soporte sólido, pueden ser distintos tipos de morteros o recubrimientos que aplicamos sobre nuestro material de construcción, y los contaminantes están en la atmósfera, o sea, es un tipo gas. Hay distintos tipos de reacciones fotocatalíticas, las más estudiadas y las que más se ha trabajado también en esta casa son las relacionadas con la degradación de compuestos borátiles orgánicos, reducción también de óxidos de nitrógeno y autolimpieza. ¿Qué es lo que hacemos en el ISMA? Pues, bueno, en el ISMA se desarrollan y modifican fotocatalizadores para su optimización en el uso de materiales de construcción. También se evalúa su reactividad y su eficiencia fotocatalítica. Realizamos también medidas in situ de materiales, y, sobre todo, de manera muy pionera, se realizan simulaciones de procesos fotocatalíticos a escala real. Tengo que mencionar, aunque luego va a ser Román el encargado de exponerlo de manera un poco más concisa, que en esta línea de simulación de procesos fotocatalíticos se acaba de conceder un proyecto europeo, un proyecto dentro del programa LIFE, en el cual el instituto es coordinador a nivel internacional y la coordinadora es la doctora Marta Castellote. Bueno, creo que es la primera vez que se coordina un proyecto europeo desde el instituto y creo que es algo que hay que mencionar y hay que recalcar. Es un hito muy importante el que se ha conseguido y el hecho de que desde aquí se coordine un proyecto y mucho más en este área de fotocatalisis sin construcción. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo en laboratorio se observan los pasos en los que se van degradando distintos compuestos orgánicos en la superficie de materiales de construcción, que tampoco voy a entrar en detalle. Y, bueno, también hay algunas otras aplicaciones a la fotocatalisis, que tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero sí ver que desde aquí también y de manera pionera se están utilizando materiales fotocatalíticos para la degradación no solamente de óxidos de nitrógeno o de compuestos plátiles orgánicos, que es en lo que en la bibliografía el 99% de las aplicaciones indican, sino también para la degradación de otro tipo de materiales como puede ser el polen de las plantas, que tantos problemas nos genera en primavera, ¿no?, a muchos de ellos. Y decir que, bueno, que se han publicado ya artículos en revistas de muy alto impacto y ha sido todo un éxito y estas ideas novedosas, la verdad es que creo que están llevando a nuevas líneas de investigación y a nuevas cuestiones que antes nunca nadie se había planteado, ¿no? Bueno, después de que ya os he explicado un poco y de manera general las tres grandes líneas de actuación en las que trabajamos, sin querer entrar mucho en detalle en ninguna de ellas, simplemente vamos a pasar, Román y yo, sobre todo Román, si quieres venir, por favor, ya, a hablar sobre tres ejemplos de tres proyectos que estamos desarrollando en la actualidad, cada uno de ellos muy relacionado con las distintas áreas de actuación que os he estado comentando. El primero es un proyecto del Plan Nacional, en el cual yo soy investigadora principal. Es un proyecto basado en la monitorización de la extracción electroquímica de cloruros, dentro de la segunda línea que antes os comentaba. No voy a entrar ni mucho menos en detalle sobre lo que estamos trabajando en el proyecto, porque tampoco es el objeto de esta difusión, pero, bueno, sí que sepáis que estamos avanzando en la extracción electroquímica de cloruros, en cómo monitorizarla y cómo, mediante, por técnicas electroquímicas no destructivas, podamos determinar el final de su tratamiento sin necesidad de realizar, como se realiza hasta el momento, ensayos destructivos de extracción de testigos para poder determinar cuándo se han extraído los cloruros de tratamiento. Bueno, ahora voy a dar el paso al doctor Nesupa, que os va a hablar sobre otros dos proyectos de manera bastante rápida que se están desarrollando dentro del grupo. Uno de ellos, por supuesto, va a ser el proyecto LIFE, que os he comentado antes, pero antes quería que Román os hablara un poco de otro proyecto, también muy novedoso dentro de este instituto, y del cual él es el investidor principal. Pues muchas gracias por invitarme a hablar sobre este proyecto. El proyecto que llevamos, que ya está en la fase final, que queda el último año, es el proyecto de la convocatoria Impacto, con el título Soluciones de Fondeo ad-hoc para plataformas offshore de gas y petróleo. El objetivo general de este proyecto es desarrollar nuevas soluciones para sistemas de fondeo, especialmente para sistemas de cadenas, de plataformas marinas, y está dentro de la línea de durabilidad de materiales. El problema que existe ahora mismo es que las condiciones del mar son muy diferentes en distintas zonas, pero no existen las soluciones específicas para cada zona. Por ejemplo, ahora mismo hay unos yacimientos muy grandes en el mar Barents y en el Océano Ártico, pero no se puede desarrollar por el problema de fragilización por hidrógeno. Con las condiciones muy severas climáticas en esta zona, hace falta utilizar los aceros de muy alta resistencia mecánica, de orden de 1.000-1.200 megapascales, pero estos aceros son muy susceptibles para fragilización por hidrógeno. Y además resulta que, a pesar de que la temperatura en Ártico es mucho más baja que en Trópicos, la velocidad de corrosión puede ser hasta cuatro veces más alta porque hay abundancia de oxígeno que acelera la corrosión. Entonces, el problema de necesidad de aceros de alta resistencia con el peligro de fragilización impide el desarrollo de estos yacimientos en latitudes muy elevadas. En este proyecto, nuestro grupo es responsable en estudiar las condiciones del océano en distintas zonas, en nueve zonas de interés para la compañía que es líder de este proyecto. Entonces, hemos realizado un estudio estadístico de datos oceanográficos. Hemos determinado las condiciones de salinidad, temperatura y oxígeno en estas zonas. Y en base de estos datos, hemos hecho diseño de experimento y llevamos a cabo, estamos llevando a cabo el estudio de la corrosión de aceros que se utilizan para las cadenas en estas condiciones muy controladas de tres parámetros, temperatura, oxígeno y salinidad. Pues aquí puede ver en la parte de abajo algunos resultados con la salinidad en distintas salinidades y distintas temperaturas que se ve que el proceso de corrosión cambia en función de estos parámetros. Y en la segunda parte de este proyecto, tenemos que aplicar la técnica que hemos desarrollado, es la técnica completamente pionera, no existe ninguna técnica parecida basada en el mismo principio físico para analizar la constracción de hidrógeno en materiales, en este caso en el acero. Esta técnica está basada en que para extraer gases utilizamos el método mecánico en lugar de temperatura o otros factores físicos y químicos que utilizan otras técnicas. Entonces, lo que hacemos es hacer rosamiento de material dentro de un sistema de ultra alto vacío y por deformación de material extraemos el gas que está en el volumen deformado. Para dar un poco la idea, analizamos la cantidad de gas de orden de nanomoles. Por eso técnica es muy sensible, necesita una cantidad muy pequeña de material, es un poco destructiva porque solamente deformamos una capa muy fina en la superficie, pero es muy sensible porque permite ver la cantidad de hidrógeno y otros gases en el material y la distribución de estos gases. Pues aquí se puede ver, este es el sistema de vacío con un sistema tribulógico dentro que permite aferrosamiento o indentación dentro de vacío y los gases están analizados por espectrómetros de masas y el manómetro. Lo que medimos son la señal de presión, la subida de presión, en este caso de hidrógeno, y por ejemplo aquí se ve, este es el acero, antes de someter a la corrosión y después de una semana en el agua del mar sintética podemos ver que la señal ha subido prácticamente 20 veces. Es el aumento de concentración de hidrógeno. Aquí se ven las marcas que se quedan, que es muy pequeña en la zona, de orden de pocos milímetros cuadrados que necesitamos para el análisis. Bueno, y pasando al siguiente proyecto que solamente acaba de empezar hace un mes, es el proyecto de la convocatoria LIFE en que el objetivo es... de evaluación y de análisis de riesgos para materiales fotocatalíticos como para los pavimientos. El problema de limpieza de aire es muy importante y en Europa el precio es de aproximadamente 30.000 vidas por contaminaciones del aire que respiramos. Entonces, aunque las soluciones de fotocatalíticas existen y hay productos que intentan aplicar en distintas ciudades europeas, todavía no existen análisis de cuál es la eficiencia real de esos materiales. Algunos materiales no funcionan en condiciones reales. Prácticamente ningún material fue ensayado en situaciones reales en la calle con los efectos como frenados del coche o limpieza de calles, etc. Entonces, esto lo que hace es impedir la aplicación de esos materiales porque las administraciones públicas no pueden evaluar el coste y la eficiencia real de aplicación de esos materiales. Y otro problema que existe es la posibilidad de generar las nanopartículas en suspensión que son peligrosos para la respiración. Entonces, hasta que sepamos que estos materiales son no nocivos, no se puede aplicar en grandes superficies. Pues el objetivo de este proyecto es demostración de la validez de la tecnología fotocatalítica en movimientos estableciendo los parámetros e instrumentos necesarios para el salto de escala de laboratorio a la aplicación real. Para este fin, se van a desarrollar dos plataformas para simulación de condiciones reales urbanas en dos zonas distintas de Madrid para simular distintas condiciones del ambiente. y consiste en dos fases. En este proyecto participa Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. En la primera fase, Ayuntamiento de Madrid lanzará una convocatoria pública ofreciendo a las empresas que quieran ensayar sus materiales para participar en este proyecto. En la segunda etapa, se van a seleccionar los materiales más representativos y se van a construir las plataformas para simular las condiciones reales. Van a desarrollar los prototipos de técnicas para caracterizar la eficiencia de materiales fotocatalíticos en situación real en el ambiente urbano. Se va a llevar a cabo la simulación de la vida urbana mediante ensayos de envejecimiento. Evolución de los productos basada en indicadores que se van a desarrollar en el proyecto. También, el grupo de la UPM va a modelizar los procesos fotocatalíticos acoplados a los fenómenos atmosféricos. Y, al final, vamos a desarrollar la herramienta que permite a las administraciones públicas tomar las decisiones más correctas qué tipo de material aplicar y qué eficiencia real va a tener este material. Y, lo que esperamos en el final de este proyecto es que, gracias a las soluciones y las herramientas de desarrollo en el proyecto, las administraciones públicas van a tener la herramienta para poder aplicar esos materiales a gran escala, lo que permite ampliar el uso de esos materiales. Muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos.